Hola, ¿qué tal? Buen día. Primero que nada, queremos agradecer a Conectiva por la invitación y darnos este espacio para hablar acerca de los cuidadores familiares de pacientes con enfermedades raras. Somos Alma Valencia y Flor Morton y queremos hablar de este tema desde la experiencia y desde el trabajo que hacemos en Tulipán, una organización que busca acompañar a cuidadores familiares de niños y niñas con enfermedades raras. El día de hoy estaremos dando un breve resumen de lo que son las enfermedades raras. Hablaremos de quién es el cuidador familiar, cuáles son los riesgos asociados al cuidado y estaremos compartiendo algunas estrategias de autocuidado. Bueno, pues vamos a empezar hablando un poco de las enfermedades raras. Estas son todas aquellas que van a afectar a un pequeño número de personas o de una población. Tienen ciertas características. Estas características suelen ser que son crónicas y degenerativas. Tienen una amplia diversidad de desórdenes y síntomas. Estas también son genéticas en su mayoría, ya que estas son entre un 70 u 80 por ciento. Hay un alto nivel de complejidad clínico. Van a afectar a más de un órgano vital. Los dolores solen ser crónicos y hay una alta tasa de mortalidad. Muy bien. ¿Y quién es el cuidador familiar? Pues es aquella persona que de manera voluntaria asume las responsabilidades de cuidado proporcionando asistencia, participando y o tomando decisiones respecto a la persona con dependencia. Y bueno, pues también protege, auxilia y brinda ese sostén a esta persona. Y todo esto sin una formación previa, ¿verdad? Lo cual requiere de un aprendizaje por parte del cuidador familiar. Y bueno, se sabe que el valor económico de las labores domésticas y de cuidados equivale al 27.6 por ciento del PIB. Y bueno, pues sabemos también que esta labor no es siempre remunerada, por lo cual este es un porcentaje de lo que representaría en el PIB. Sin embargo, pues como comento, no en todos los casos es remunerado. Y bueno, de esta labor, las mujeres aportan el 73.3 por ciento, ¿verdad? Por lo cual podemos decir que los cuidados en su mayoría son proporcionados por mujeres. Y bueno, ser cuidador o cuidadora de alguien con dependencia implica un alto riesgo de padecer alteraciones físicas, psíquicas y sociales. ¿Y cómo es que se viven las personas cuidadoras el proceso de una enfermedad rara? Vamos a hablar un poco de ello. Hay tres etapas. Una es el prediagnóstico, uno es el diagnóstico y el siguiente es el posdiagnóstico. Vamos a hablar cada una de ellas. ¿Qué ocurre en el prediagnóstico? Bueno, pues en el prediagnóstico yo lo he llamado como el laberinto del prediagnóstico, ¿no? Bueno, primero pueden pasar varios años antes de tener un diagnóstico. Por eso es que hay una incertidumbre. Hay una falta de conocimiento sobre enfermedades raras, incluyendo a los médicos. Y hay también un grado alto de indiferencia. Primero, pues como decíamos, pueden pasar muchos años. Esto implica un alto riesgo de que la enfermedad continúe. Y también, pues, tener diagnósticos erróneos o tratamientos inadecuados principalmente. Y tampoco a veces ocurre que no sabemos a dónde pedir ayuda, ya sea con los médicos especialistas, ya que a veces no los hay, o con algunas redes de apoyo que nos puedan entender en este tipo de enfermedades. Ahora, vamos a continuar con el diagnóstico. En el diagnóstico, pues, bueno, ya estamos en un shock en cuanto recibimos la noticia de que nos dan de una enfermedad rara. Hay una ausencia de conocimientos y habilidades para cuidar. No conocemos la evolución de dicha enfermedad o qué esperanza de vida va a tener nuestro familiar. Hay una falta de acceso a estudios, tratamientos y medicamentos, pero obviamente también hay una etapa de duelo a la pérdida de la enfermedad. Y en el postdiagnóstico, existe que, bueno, hay una toma de decisiones de alto grado de complejidad. Las hospitalizaciones, tratamientos y citas médicas en algunas ocasiones, pues, aumentan o incrementan. Hay un impacto en la economía familiar, hay un desabasto de medicamentos, hay una sobrecarga del síndrome del cuidador, hay poca empatía. En un momento, ahondaré un poquito sobre ello. Hay cambios en la dinámica familiar y en la calidad de vida y salud. Me gustaría ahondar un poquito en esto de la empatía. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos el diagnóstico? Pues, bueno, solemos como cuidadores apoyar en las actividades de la vida diaria de a quien cuidamos. Damos un acompañamiento que no solamente implica el acompañarlo al médico y a tomar tratamientos, sino en la vida diaria, como depende de la edad que tenga a quien cuidamos. A lo mejor ir a la escuela, a lo mejor del trabajo, a lo mejor algunas otras actividades recreativas. También damos la contención emocional, por eso es bien importante el autocuidado. También hay que colaborar en las actividades de cuidar la salud de a quien cuidamos. Y también hay que apoyar en diversas tareas. Es resolver problemas, es lo que solemos hacer continuamente. Y, pues, bueno, todo esto va incrementando el que nosotros tengamos también una pérdida de salud. A veces si no tenemos este autocuidado, la poca empatía también que existe a lo mejor en nuestros centros de trabajo, ya que, como he mencionado, todas las actividades que hacemos una vez que tenemos un diagnóstico, y a veces antes de este, es faltar continuamente por una necesidad. Y en ocasiones los empleadores lo toman como que solamente faltamos continuamente, pero no ven esta otra necesidad. Entonces, en ocasiones hay una pérdida del empleo, lo cual implica, pues, mayor gasto, o que no tenemos la forma de tener acceso a los medicamentos o tratamientos, o simplemente no tener un trabajo que nos permita ayudar a nuestro familiar. Y, bueno, también es importante en el post-diagnóstico tener un apoyo emocional que nos acompañe en el cuidado de nuestro familiar y en el propio autocuidado. Muy bien, bueno, pues, como ya comentó Alma, todo este tiempo, todo este, esta falta de empatía, este shock, esta incertidumbre que genera, ¿verdad?, el cuidado, pues, lleva consigo riesgos, ¿verdad? Y, ¿cuáles son estos riesgos? Pues, como ya mencionaba Alma también, existen varias áreas de la vida del cuidador que se ven impactadas. Y, bueno, aquí hablaremos de tres áreas en particular, que son, que es la parte física, la parte psicológica y la parte social, ¿no? En cuanto a la parte física, pues, los cuidadores, por todo el tiempo y todo el desgaste emocional y todo lo que conlleva el cuidado, pues, corren mayores riesgos de sufrir dolores, sensación de malestar general, como pudieran ser vértigos, mareos, sudoraciones, inclusive también existen cambios en el apetito. Entonces, hay cuidadores que pudieran comer menos o al revés, ¿verdad?, comer más y no tan saludable, ¿verdad? En la parte psicológica, pues, sabemos que existe o puede existir un agotamiento emocional, alteraciones en el estado de ánimo, trastornos del sueño, burnout o el síndrome del cuidador que mencionaba Alma también, que es esta sobrecarga, ¿verdad? Ya cuando empezamos a desbordarnos por tanta carga emocional, física, económica, entre otras, y, pues, este síndrome del cuidador nos impacta en la salud, pero también en la labor de cuidado. Y, bueno, también cuestiones de depresión, ansiedad, frustración, etcétera, que impactan la salud mental del cuidador. Y, finalmente, pues, en el área social sabemos que todo este agotamiento emocional, estas alteraciones en el estado de ánimo, etcétera, pueden impactar en nuestras relaciones con otras personas y pueden surgir conflictos con familiares, con amigos, este, inclusive dificultades en el trabajo, como bien lo mencionaba Alma, también empezamos a tener conflictos con, o podemos tener conflictos con personas en el trabajo, colegas, jefes, etcétera, un poco también a causa de estas alteraciones del estado de ánimo, pero también, pues, por esta falta de tiempo o esta falta, o lo que podría percibirse falta de dedicación o motivación en el trabajo. Y, por último, bueno, pues, una disminución de tiempo para la convivencia. El cuidado requiere de mucho tiempo y a veces no encontramos esos espacios o no nos damos esos espacios para convivencia con nuestros familiares, con nuestros amigos y eso, pues, percute también en nuestras relaciones sociales, pero también en nuestro propio estado de ánimo. Y, bueno, por eso es importante hablar del autocuidado, que el autocuidado es la capacidad de las personas, familias y comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica. Entonces, aquí hablamos de varios puntos importantes, ¿verdad?, que son la salud, no solo de la persona que cuidamos, sino nuestra propia salud, de prevención de enfermedades. Entonces, por eso es importante cuidar de estas áreas, física, mental, social, para poder prevenir enfermedades y mantener nuestra salud y, a su vez, hacer frente a la situación que estamos enfrentando al tener que cuidar de una persona con cierto grado de dependencia. Y, bueno, existen varios tipos de autocuidado. Aquí hablaremos de estos tres en particular, el autocuidado físico, que tiene que ver con el alimentarnos bien, el hacer ejercicio, actividad física, ¿verdad?, atender nuestra salud, monitorear nuestra salud y, pues, acudir al médico cuando tenemos ciertos síntomas y no dejarlos pasar para que no desencadene una enfermedad más grave. En la parte psicológica, pues, es importante ejercitar nuestra mente también a través de ejercicios mentales, a través de la relajación, la lectura e inclusive actividades que nos generan bienestar a través de la segregación de ciertos químicos en el cerebro, como pudiera ser la serotonina, la oxitocina, dopamina, etcétera. Entonces, eso ayuda a nuestra salud mental. Y, finalmente, en la cuestión social, pues, construir y mantener y cuidar esas relaciones que tenemos con otras personas para que podamos encontrar en ellas, pues, conexiones profundas, pero a la vez esa contención y ese apoyo, ¿verdad? Entonces, construir una red de apoyo se vuelve importante también para nuestro bienestar y compartir con esas personas experiencias positivas y también nuestro sentir y lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y, bueno, si podemos, inclusive, buscar espacios de tiempo en los que podamos realizar actividades físicas con estas personas, como ir a una caminata, bailar, etcétera, que a su vez impacte en la dimensión física, ¿verdad?, del autocuidado, pues, sería ideal. Ahora, aquí queremos compartir algunas sugerencias, ¿verdad?, porque a veces cuando queremos cuidar nuestro bienestar, queremos empezar con todo, ¿verdad?, y muchas veces no podemos mantener ciertos niveles de lo que estamos queriendo hacer. Entonces, aquí queremos brindar algunas pautas, como identificar áreas en las que necesitamos trabajar. Entonces, quizás para algunas personas el área física, pues, ya está de alguna manera cubierta o cuidada. A lo mejor somos personas que regularmente hacemos ejercicio, pero quizás la parte mental no o la parte social no. Entonces, sí, aquí queremos invitar a que se haga una reflexión de cuáles son esas áreas que requieren de cuidado, que estamos descuidando, y empezar a priorizar, ¿verdad?, cuáles de esas áreas son más importantes o creemos que podemos, de alguna manera, atender de manera más inmediata. Y, pues, hacer un esfuerzo de ir de menos a más, ¿verdad?, ponernos metas pequeñas, ¿sí? Si a lo mejor no hacemos ejercicio, pues, quizás nuestra meta sea hacer ejercicio una vez a la semana, y a lo mejor pudiera ser 10 minutos, ¿verdad?, y que esa meta va a intentar alcanzarla a lo largo de un mes, quizás, y luego pasando ese mes aumentamos, ¿verdad?, y decir, bueno, ahora son dos días a la semana, y, pues, ir de menos a más cumpliendo metas pequeñas. También es importante realizar un seguimiento, ¿verdad?, decir, bueno, cuáles son las metas que me propuse y saber si las estoy siguiendo o no, o qué está pasando que no me están permitiendo darle un seguimiento, y para eso también es importante la planificación, ¿verdad?, decir, hay que organizar las metas y organizar mi día para poder cumplir con esas metas y festejar nuestros logros por pequeños que parezcan, ¿verdad?, si ya empezamos a caminar una vez a la semana, pues, aunque pudiera sonar poco, bueno, pues, hay que festejar y sentirnos orgullosos de estar cumpliendo con esa meta que nos propusimos y también ir agregando otras metas. Muy bien, pues, el que llevemos a cabo estrategias de autocuidado o estas sugerencias que nos das, Flor, nos va a permitir reducir o prevenir el estrés generado en nuestra vida diaria y, sobre todo, pues, mantener la salud emocional y física. Para ello, me gustaría hablar un poco de mi experiencia en Tulipán, desde ser una mamá Tulipán, puesto que mi hijo tiene una enfermedad rara, él tiene 10 años, ¿y qué me he encontrado en Tulipán? En Tulipán, pues, nos van a estar acompañando y brindando un apoyo psicológico. Existe un grupo de acompañamiento, existen citas de escucha y también terapia psicológica, lo cual nos va a ayudar muchísimo en esta etapa del, a lo mejor, postdiagnóstico, diagnóstico, nos va a ayudar mucho. Y en el prediagnóstico, también nos van a ayudar en cuanto a concientizar sobre la importancia del autocuidado, como lo hemos mencionado a lo largo de esta charla, mediante justamente charlas y talleres. Y nos ayudan desde visibilizar la labor de las personas cuidadoras. A veces no, nosotros mismos nos damos como esa importancia, solo es algo que nos ha tocado hacer, sino que en Tulipán nos abren un poquito más la visión en cuanto a que esto es lo que, sí, quizás me ha tocado hacer, pero también es bien importante cuidarme. Esa es la experiencia que he tenido yo como mamá Tulipán en esta organización, que me ha permitido ver a otras personas que quizás también están pasando por lo mismo que yo. Y en un momento, en este laberinto del prediagnóstico, pensamos que somos las únicas que estamos viviendo esta situación y siendo que no es así. Entonces, el pertenecer a un grupo en donde quizás la mayoría estamos pasando por lo mismo que nos va a ayudar a ver la vida desde otro punto de vista o nuestro papel como cuidadores. Entonces, bueno, me gustaría aprovechar este trabajo que hace Tulipán, Flor. Sí, y bueno, en ese sentido, como comenta Alma, pues en Tulipán buscamos acompañar a los cuidadores en esa búsqueda del bienestar físico, psicológico y social, ¿verdad? Y este componente social, pues es de gran importancia, ¿verdad? Como lo mencionó Alma, el encontrar esa red de apoyo en personas que estén pasando por una situación similar muchas veces reconforta y nos hace sentir acompañados, ¿verdad? Y no solos en ese camino que estamos viviendo. Entonces, nos gustaría invitarlos, invitarlas a que nos contacten en caso de que sean cuidadores de algún familiar, niño o niña con alguna enfermedad rara. Y bueno, esa es toda nuestra presentación y queremos agradecer de nuevo por este espacio. Gracias. Gracias.